Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy continuamos con la séptima entrega especial de las figuras de colección de Street Fighter oficiales de Capcom. Como podéis ver ahora mismo tenemos aquí en conjunto las que hemos obtenido en anteriores capítulos. Podéis ver a Blanca, Gail, Ryu, Sagat, Ken y Chun-Li. Ahora mismo seis personajes súper conocidos e increíbles de la saga de Street Fighter. Pues ahora tenemos aquí la séptima entrega esperando para ser abierta. ¿Cuál imagináis que vendrá? Pues lo descubriremos inmediatamente. Vamos a pasarle la cámara a nuestra compañera y vamos a abrir este fascículo, la séptima entrega especial de Street Fighter. A mí me gusta mucho este personaje porque como bien sabéis en la mayoría de los videojuegos, series o sagas suelo estar de parte de los malos. Así que hoy vamos a abrir a Bison, nuestro querido malo, malísimo de Street Fighter. Uno de los personajes más difíciles de derrotar y uno de los personajes más chulos para utilizar en los videojuegos. M.Bison. Todos conocemos este personaje tan histórico de Street Fighter y bueno, voy a abrir el plástico sin romper el fascículo. M.Bison. ¡Uh! Ahí, no quería ser abierto. Se nota que Bison tiene fuerza, que ni el plástico podía romper. Así que bueno, vamos a abrir esto y es increíble en la posición en la que viene. Tenemos aquí la figura que vamos a abrirla ahora inmediatamente, pero antes de abrirla vamos a ver el fascículo que es la séptima entrega especial. Como podéis ver aquí trae el número 7 y tenemos aquí la imagen de Bison. Viene así un poco doblado, pero tiene solución. Esto después se le pone algo encima que esté plano para que vuelva a la forma original. Tenemos aquí a Bison, figuras de colección de Street Fighter oficial de Capcom. Que sepáis que justo esta colección la distribuye al Taya, para el que le interese saber de qué distribuidora es y cómo conseguirla. Podéis obtenerlo desde internet, por página web o si no, desde cualquier kiosco que tengan figuras de Street Fighter. Y bueno, sabéis que aquí el librito, como en la mayoría de las anteriores entregas, habla sobre el personaje y sobre la historia del personaje en Street Fighter. El comienzo y hasta la actualidad. Podemos ver, esta imagen me encanta, mi Psycho Power no tiene límites, pero me has entretenido. Así que ahora puedes arrodillarte ante mí. Una de las frases épicas de Bison. Tenemos aquí que esto era de la Game Boy, yo lo recuerdo. Esta imagen era de la Game Boy. Game Boy, la primera de todas, la Game Boy normal. Después salió la Pocket y la Game Boy a color. Que sepáis que esta es de la primera Game Boy en la cual yo he jugado a ese Street Fighter, que aún lo tengo a día de hoy y es increíble. Aquí también tenemos distintas imágenes del personaje. Tiempos más viejos, digamos, la primera imagen de Bison y después aquí las siguientes imágenes. Ya veis que esta es de Super Street Alpha. Después tenemos aquí Street Fighter Alpha 3, como cambia. Y después la última, Capcom Fighting Jam. Podéis ver la diferencia de calidad entre una imagen y otra. Yo esta, es que es como si fuera ayer cuando empecé a jugar a este juego. Increíble. Vamos a pasar de página. Porque tenemos mucho más. El taladro letal. Psycho Crusher. Técnica principal. Poder psicópata como luchador. Bison es uno de los combatientes más poderosos y peligrosos del planeta. Su estilo de combate es único en el mundo. Está totalmente enfocado a aprovechar el máximo la energía oscura que emana de su cuerpo. Y en sus rivales produce efectos similares a los de una quemadura de tercer grado. Así que tener cuidado con Bison, que si no, saldréis quemados. Bison puede condenar el Psycho Power en los puños para dar más fuerza a sus golpes en las piernas. En los puños para dar más fuerza a sus golpes en las piernas para levitar, proyectar su cuerpo a larga distancia. O incluso rodearse de él por completo para lanzarse contra el rival a una velocidad escalofriante. Aquí tenemos imágenes de los antiguos Street Fighter. Increíble. Y aquí en la parte de arriba tenemos Street Fighter actual. Para que veáis la diferencia de calidad. Aquí ya es increíble la calidad de las skins. Y aquí podéis ver que no eran tan buena calidad. Pero aún así disfrutábamos del juego al máximo. Increíble. Increíble. Vamos a pasar de página. Porque aquí tenemos lo más chulo de los catálogos. El póster, porque siempre traen un póster de cada personaje. Ahora mismo tenemos aquí a Bison. Y es increíble. Fijaros con esa aura negra, malvada, maligna. Y esa mirada perdida que no tiene pupilas. Fijaros que siempre la mirada es en blanco cuando se pone en ataque. Es increíble. Lo ponen súper, súper tocho. Yo le doy una valoración de 10 sobre 10. Porque se lo merece este tipo de pósters. Así que bueno, vamos a terminar de ver el catálogo. Super Street Fighter 2 Turbo la última revisión del clásico. SF2 lanzada en los 90 volvió a pisar el acelerador. Porque bueno, que sepáis que Street Fighter tiene mucha historia. Y cuando yo era pequeñito, era increíble este juego. Juego que causó mucho furor en las salas de máquinas. Y que un día de hoy la gente sigue jugando. Y aquí tenemos la última página. Bionic Comando se extiende. Las peripecias del soldado del brazo biónico no terminaron en los 80. Tenemos aquí eso. Bionic Comando se extiende. Que es el juego de este personaje. Tardó en regresar, pero el soldado conocido en tierras norteamericanas. Primero como Superjoy. Y luego definitivamente Padoodina como Nathanrath. Bla, 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 bla. Tampoco vamos a leer todo. Porque si no sería un vídeo demasiado largo. Y ahora vamos a lo más importante. Después de ver el fascículo y un poco sobre la historia de Bison. Mr. Bison vamos a abrir esta skin. Ay, se resiste. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. ¡Guau! Madre mía, qué mirada. Con esa sonrisa tan malvada. Podéis verlo. Ahora mismo, sí, la calidad de la imagen de la cámara se nota. ¡Guau! Es que aquí un mínimo y se pierde esa calidad. Que es lo malo. Tiene tanta cámara el móvil que con un mínimo movimiento ya se jode. Pero fijaros, es que es increíble. Me encanta. Vamos a ponerlo aquí un momento. ¡Guau! ¡Guau! Es bestial. Fíjaros. ¡Qué personaje tan épico! ¡Guau! ¡Guau! Bison ha llegado para destruiros a todos. ¡Guau! 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 Y en realidad es así. Al final el ganador es Bison porque nadie puede derrotarlo. A no ser que se junten los poderes de Ryu y Ken. Y con la ayuda de Chun-Li podrían derrotar a este magnate de la delincuencia. Así que bueno, aquí tenemos ahora mismo en nuestra colección siete personajes épicos e increíbles de Street Fighter. Última entrega que hemos recibido ha sido a Bison. El malo más malo de todos los malos. Así que podemos juntar ahora mismo porque tenemos tres bandos. Tenemos tres bandos. El bando de los malos y el bando de los buenos. Tenemos por aquí cuatro contra tres ahora mismo. Tenemos Ryu, Ken, Gail y Chun-Li que son los que luchan en el lado de los buenos. Intentando poner la ley y la justicia ante la maldad de estos personajes. Que ahora mismo blanca tanto la serie como los videojuegos o las películas siempre lo ponen como malo. Lo manipulan los malos para que sea malo. Que sepáis que este ha sido contratado por Bison para aniquilar a Ryu. Ryu fue quien le tajó el pecho. Nunca se olvidará. Le quedará la marca del puño de dragón. Así que ahora mismo tenemos siete personajes. Tres del lado malo y tres del lado bueno. Así que esperaremos al próximo video para ver que personaje épico nos viene en la entrega número 8 de Street Fighter. Será del lado de los malos o del lado de los buenos. Podéis opinar y dar vuestra opinión en los comentarios. Podéis poner quién creéis que vendrá en la próxima entrega y también podéis decirme cuál de todas estas os gusta más. Así que me despido. People, gracias a todos. Y me despido con Bison y Blanca. Dos personajes que me encantan. Bison ha sido la última entrega y Blanca la anterior. Así que me despido. Un fuerte abrazo y nos vemos en nuevas fechorías de Street Fighter. Tierra.